Ahí está recibiendo indicaciones Quintana de Julio Fuentes, se ubica en el área Schiapacase, se ubica también Quintero, va desde segunda línea también para poner un poco de altura en el conjunto de la Luz Cardoso, viene el envío, le van a apuntar la cabeza del capitán, sacó la defensa, toma Nacho Neira, Neira adentro para Quintero, ahí está Quintero de los Santos a Neira, Neira lector que tiró, gol, gol de la Luz, Nacho Neira lo hizo, el tiro de derecha desde la frontal del área, rebotó en un hombre de Peñarol, cobró altitud la bola, se le metió por arriba a Tiago, que ya había volado, que ya había intentado estirarse contra el palo derecho para defender ese disparo de Neira, madruga la Luz, pone el primero de la noche, la Luz 1, Peñarol 0, Nacho Neira, 10 minutos del primer tiempo. Desde el carrejón del 10, Neira le pegó de pierna derecha, el balón se le fió y de esa forma hizo estéril el esfuerzo de Tiago Cardoso, que se había lanzado sobre el parante derecho del arco de la Luz, sorpresivamente la Luz se pone adelante cuando Peñarol había tenido una iniciativa. Efectividad total del equipo blanco, llegó por primera vez sobre el arco de Tiago Cardoso en una buena jugada que arrancó por el sector diestro, la pelota de rebot para Nacho Neira, que después sacó un remate, que termina rebotando, cobró altitud y se mete sobre el ángulo superior derecho de Tiago Cardoso para que en 10 minutos el equipo de Aires Puro esté en ventaja en el centenario. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Hay córner que va a tomar el pato Sánchez para pegarle, punta izquierda, pierna derecha, viene centro, cabezazo de Abel, segundo palo, cruza frente a la valla, lo tuvo Sebastián Rodríguez, la pelota rebotó en un hombre, era Rack, el que llegaba por el segundo palo, rebotó en un hombre de la luz, caminó por la goal line, se escapó la luz, Toto. Que va a ser difícil a la luz bancar esta presión de Pegarón. Una buena llegada de Pegarón, se lo ha perdido Jonathan Rack la pelota, no quiso entrar, caminó acompañándole al día el gol. Córner del pato, cerrado, gol, Menose, gol de Peñarol Hernán Menose, centro del pato Sánchez, la sirvió, la acarició a la pelota, el número 7, cerrado, allí en el área chica, invadió levantando la pierna a la altura de la cintura, Menose, para definir esa situación propicia a los 13, rápido, muy rápido, después de absorber el gol de la luz, Peñarol fue con todo, ya lo empató, ya pone la casa en orden, está 1-1. Neutraliza Pegarón, la ventaja que había sacado la luz, muy buen córner desde la izquierda de Carlos Sánchez, le pegó como venía, entrando por el medio, ante una estática defensa de la luz, allí el zaguero Menose, y Pegarón está igualando 1-1 rápido. Pone las cosas en su lugar, Peñarol que había salido con la iniciativa, se había encontrado con el gol en contra de los 10, pero 3 minutos más tarde, Peñarol igual a Menose, apareciendo por el centro del área, puso la pierna para empatar el encuentro. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Bueno, estamos en 52, es decir, los 7 que había agregado el árbitro del partido, Esteban Ostojic, va a llegar Matías Arezzo, pone la pelota en el disco blanco, puede ser un gol fundamental en la noche, en el desenlace de esta primera parte y del partido. Puede significar una inyección anímica tremenda para Peñarol, lo ha amonestado el arquero, ¿no? El guardameta Méndez, o levantó la mano el árbitro del partido, no sé si al final lo amonestó. Va a pegarle Matías Arezzo, va a llegar Arezzo, pierna derecha, más de 10.000 almas en el centenario, corta carrera, se mueve de un lado a otro Méndez, puede pasar a ganar Peñarol un partido que le ha sido esquivo en esta primera parte, ha gozado de más situaciones la luz, pero ahí está Peñarol con Arezzo, va la joya, Arezzo, llega, tira, gol, gol, de Peñarol, Matías Arezzo, pierna derecha, cara interna del botín, para esperar el movimiento del arquero Méndez, que fue sobre la base de su paro diestro, la pelota entró por el otro lado, entre el medio y la izquierda, ahí está Peñarol festejando, celebrando, cuando se terminaba la primera parte, segundo partido de Arezzo, segundo gol con la camiseta Mirasol, gana el mancha 2-1 ante la luz. Muy importante para Arezzo y para Peñarol, Peñarol había sido superado en la segunda mitad del primer tiempo, con el equipo de la luz, que estuvo mucho más cerca de ponerse en ventaja después del 1-1, pero no supo concretar, y Peñarol en cambio dispone de este penal, que le llega a Arezzo, para concretarlo después que se volcó el arquero, hacia la derecha y el latido hacia la izquierda. Magníficamente ejecutado por Matías Arezzo, que había tenido poca participación en el partido, pero así son los goleadores, les queda una, tuvo el penal, lo remató con clase y jerarquía, para que Peñarol en el final de esta primera parte, saque un gol de ventaja, gana ahora 2-1, en un partido donde no la había pasado bien. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. A la distancia por lo menos veo 29, y ya sé que además tendría más razón de ser, porque Baeza es Taguero y Millacete, un hombre por afuera rápido. Allá viene el centro, va el envío contra el área, arriba Cardoso, saca la pelota Peñarol, la vuelve a tomar otra vez Hernández, Hernández la vuelve a tirar contra el área, Peñarol la saca por parte de Sarabia, de los santos la toma, esto no está decidido ni mucho menos, Peñarol la pasa mal atrás, viene balón sobre la ubicación de Cardoso, rechaza con golpe de cabeza, el futbolista Hernán Menoso, y ahora Rossi, corre, acelera y deja atrás a Rollón, también a Cardoso, se frena Rossi, jugó muy bien, limpiando el camino, le tiraron un viaje barro a lo de atrás, la pelota pasa por Sarabia, Sarabia le va a tomar la Quintana, corre la Quintana, dominó la Quintana, llegó hasta el fondo la Quintana, caño de la Quintana, al medio, está, viene Arezzo, goooooool, 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 y la cañaró, goooooool, la de esta, otra vez la joya, otra vez el 19, en la zona caliente, al espectador, para acompañar la jugada, porque le dieron una bien a la Quintana para correr, para ganar en su fuerte, en el uno contra uno, para dejar atrás al defensor, para después tocar la pelota al medio, contra la salida del arco, un par de rebotes, y le cayó servida, como buen goleador Arezzo, que tuvo que empujarla por dos veces, para que entrara llorando, en el arco de Anzardán, a los 20, a los 20, Peñarol, que la pasaba algo mal, y estaba en como del fondo, mete dos de diferencia, gana 3 a 1, y para Benick y va al partido, ah si, si es válido el gol, todavía, no hay gestos, inequívocos, de Osto Gil, dando el gol, ahora si, no, medio gol de la Quintana, no, sin duda, el oportunismo de Arezzo, la toca a foco, y ha dado, gran corría de la Quintana, primera vez que aparece en el partido, desbordó notablemente, por derecha, mandó la pelota al medio, y Arezzo, con olfato goleador, la fue a buscar, para meterla en el fondo, del arco de la África, para que Peñarol, saque dos goles de ventaja, para que Peñarol, lentamente, le empieza a bajar, la persiana del partido, es otro golazo, de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal, va a pegarle a la pelota, Millacet, está Aníbal Hernández, esperando un rebote, se mete Bocelli, se mete también Hernández, busca Cardoso, busca el número 9, Reollón, viene centro, arriba Hernández, saca con golpe de cabeza, para Peñarol, la deja por ahí nomás, la toma otra vez Naira, Naira para De Los Santos, De Los Santos atrás, para el último hombre, es el número 23, Castillo, que de cabeza, se apoya en el algero Méndez, Candela Express, los creadores de la TNT, 10 años en Colonia, siempre junto al fútbol, pedilo por WhatsApp, al 027-040-888, somos Candela Express, 10 años, otra vez, Marcó Malmenó, se arrolló, ¡Gol! 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 ¡Gol de la luz Nicolás Arroyón, que alguna vez, cuando jugaba con otras camisetas, a Peñarol lo llevaba de cabeza, ahora, tras un envío larguísimo del arquero, falló Menose, que en el mano a mano, no está bien, no se ha mostrado firme, y Rollón dijo, este regalo, no tengo que aprovechar, definió fuerte, de izquierda, cruzado abajo, la luz a Chica, 37-3 a dos. Controló corto de derecha, frente a Menose, le pegó de zurda, muy bien, cruzado, al segundo palo, que le da emocionado al partido, ¿no? La verdad que el partido se pone emocionante, le da vida a la luz este gol de Nicolás Rollón, que ingresó, sustituyendo a Chapacase, para tratar de darle más profundidad. Buena jugada, después de recibir del golero, lo definió notablemente, la luz vive, Peñarol empieza a preocuparse. De Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, Respira Cristal. Acatiago levanta Cardoso, buscan la pelota sobre el sector derecho, por intermedio de Mancilla, gana Neira, toma Sebastián Rodríguez, levantaba sobre Arezzo, vuelve a recoger el balón, la luz por intermedio de Rollón, Rollón Hernández, Hernández Rollón, Rollón Millacet, mirá vos, les ponen la pelota a Quintana, que lo va a encarar a Raca, pisa al área, Quintana, Rollón, GOOOOOOOL, 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 de la luz, otra vez Rollón, Nicolás Rollón, una pesadilla para Peñarol, el 9, una pesadilla para Peñarol, la luz, los pantalmas de otra hora, vuelven al mismo lugar, la luz, le complica la noche, otra vez al conjunto Aurinedro, señoras, señores, lo perdía 3 a 1, parecía que todo estaba a pedir de boca, para el elenco Aurinedro, y Rollón, tuvo que empujar un buen ataque de la luz, con Quintana, que se acordó de desbordar por la derecha, y mandó la pelota baja al medio, para que Rollón la empujara, 3 a 3, Peñarol no entiende nada, y paga carísimo, sus errores defensivos en la noche, grandes bordes de Quintana por derecha, el oportunismo de Rollón, de nuevo, para tocar ahí, sobre el segundo pano, y después, todos los suplentes de Peñarol, fueron sobre un hombre de la luz, de inmediato captaron, los suplentes de la luz, y salieron del banco de suplentes, corriendo todos, hacia el lugar, donde se había producido el incidente, acá, abajo nuestro, ¿no? Sobre el banco de Peñarol, que es el banco del visitante, vio todo, Hostos Hitz, se quedó observando, expulsó a alguno, y debe haber expulsado, este muchacho está mal, fue expulsado, está viendo absolutamente todo, el árbitro del partido, votó otra roja para un hombre de la luz, lo cierto, que acá en el centenario, Peñarol en un partido, sin jugarlo bien, lo ganaba cómodo, la luz se le vino al humo, Rollón lo empató, Peñarol lo sufría, y ahora lo padece, pero al que expulsan de Peñarol, que es un suplente que no jugaba, al que expulsan de la luz, que parece que es un jugador que estaba ahí, González, que ya estaba fuera de la cancha, es por lo menos lo que dijo Nefer, porque además, las rojas fueron ahí al montón, entonces, yo me quedo con lo que nos están diciendo nuestros compañeros, el vasquito de Virregaray, salió furioso, a buscar al hombre que había expulsado, en la luz que se había metido en el vestuario, en el banco de suplentes, se había marchado ya por los vestuarios, está furioso Virregaray, igual voy a decir algo, igual voy a decir algo, estaba furioso Virregaray, si vos te vas a meter en el vestuario, no vas caminando para que todo el mundo te detenga, te vas corriendo y te metes para adentro, no le das tiempo a nadie, hay cosas que también se razonan, hay cosas que también se razonan, ¿cuál fue el motivo del escándalo? Para la hinchada, claro, claro, para mostrar a la hinchada, ¿cuál es el motivo del escándalo? Si los jugadores de la luz querían, estaban en el borde, de la escalera del túnel central, era una fatalidad Toto, lo empujan, lo empujan y lo tiran para abajo, hay corridas allá, era terrible, en vez de ir por afuera, o sea, en vez de ir, de meterse acá en el vestuario, seguramente por el túnel ciego, no va a ir a Virregaray, no, por la Plata América, bueno, señoras y señores, hay penal para Peñarol, Barrezo de nuevo, ¿no? Ahí está, el número 19, preparado en el arco de la Amsterdamer, con toda la barra de Peñarol por detrás, Arezzo para llevarse la pelota, 52 minutos, a los 52 de la primera parte, de penal facturó, y a los 52 del segundo tiempo, y otra vez con pierna derecha y brazos en jarra, y con la misma carrera que ejecutó, en el arco de la Colombia, quiere repetir el Amsterdam, Gerrán, Arezzo, gol, gol, de Peñarol, Matías, Arezzo, fuerte, abajo, contra el palo derecho del arquero, pero no pudo sacar la Méndez, se tiró más tarde, Arezzo cambia, penal por gol, Peñarol respira, encuentra Paz, cuando había perdido la tranquilidad de la noche, gana 4-3, y parece, que además de que Arezzo se lleve la pelota, va a ganar en el torneo apertura. Y Arezzo, está justificando plenamente, el esfuerzo que hizo Peñarol por contratarlo, Peñarol no jugó bien, Peñarol no merecía ganar este partido, el árbitro, a instancia del bar, cobró un penal, que él mismo había desechado, en la observación directa, antes, no podemos decir si fue o no fue, porque no tenemos la televisión, pero, daba la sensación, como que, había rebotado en la mano, de un hombre de la luz, esa pelota, para que el árbitro, dijera que no era penal, y después a instancia del bar, fuera, y lo cobraron. y yo les respira Peñarol, que le viene empatado el partido, prácticamente que sobre la hora, encuentra de penal, Matías Arezzo, el cuarto tanto, nos han regalado, un show de goles, aquí en el centenario, está 4-3, Peñarol arriba. Es otro golazo, de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. Bueno, y ahora la lucha, y ahora la lucha, y ahora la lucha, Gracias por ver el video.